La unión de ruido regresa Colectivo autónomo e independiente de artes, ciencias y oficios de artistas locales presentan El arte y el despacho lo hacemos todos Adopta un parque y apoya al talento local Colectivo autónomo e independiente de la canción de autor Invita el arte y el despacho lo hacemos todas Adopta un parque y apoya al talento local Amigos y amigas estamos concluyendo el FEL 2022 Un gran éxito todo lo programado Todas las presentaciones que tuvimos la posibilidad de presenciarla Los invito al FEL 2023 Porque se va a poner mejor Se va a poner más sabroso Y porque van a venir más personas de diferentes partes del mundo A nutrir lo que nosotros llamamos en Maya Tzikbal El diálogo, la plática La cual nos va a incrementar todo el acervo cultural e intelectual TACFEL 2023 Bueno pues continuamos de nueva cuenta aquí en vivo En su programa Personalidades El día de hoy para mí es un gusto presentar Aquí al gran profesor Hilario Chi, ¿verdad? Chi Maya 100% de hueso colorado Tanto que es admirable ver que sus hijos ¿Pues cómo se llaman tus hijos? Bueno, la más grande se llama Sassilú Sassilú? U Bueno, Sassilú quiere decir luna clara Luna clara y Maya El medio es Yolquín Retoño del Sol Retoño del Sol Y la última es Yutzil Suquikán Es la bondad de la virginidad del cielo ¿Y apellidos? Chi Chichol Todo Maya Todo Maya Nombre y apellido Nombre y apellido Y con ese mismo orgullo Te hago la pregunta Como hace rato estamos preguntando Hilario En estos tiempos modernos Donde pues ya viste Ya se normal Ya se Maya es normal Y tiene un costo Te vuelvo a repetir Ya ser Maya Ya tiene un preso Ya tiene un preso en el mercado Pero no está reflejado en la sociedad Maya Claro, claro Entonces Para llegar a ese punto ¿Qué se necesita Mi querido Hilario? Bueno Pues necesitamos Este En principio Empezar Como lo que hemos hecho ahorita Visibilizarnos Realmente Hacer entender ¿No? De que los mayas Como lo he contado No solo somos No solo somos Las pirámides De Chichen Itza O las pirámides De Tulum O las nuevas pirámides Que se encontraron No Los mayas Estamos aquí Presentes Tenemos carne Tenemos huesos Sentimos Sufrimos Contribuimos A este hermoso país Que es México Y a este estado Quintana Roo Donde Pues si Tienes toda la razón Ingresa una cantidad Tremenda De divisas A nombre de los mayas Uy solamente Quintana Roo Decir pueblo mágico Maya Y ya vendió Entonces Ya Ya ¿Cómo tenemos Que retribuir eso? Venga Con mejores escuelas Con mejores hospitales Que atienda La necesidad La necesidad básica De los mayas Mejores Atención de justicia Ok El uso El uso Naturalizado O normalizado De nuestras lenguas En todas las dependencias Públicas Pero sobre todo En el hogar ¿No? Con las familias Que tengamos una escuela Que realmente atienda La diversidad Lingüística Y la diversidad Del conocimiento Que pueda realmente Por ejemplo Acceder al conocimiento Con la lengua Y a través de nuestra cultura Y me refiero a eso De que nuestras matemáticas Aprendiéramos Matemáticas mayas Y no sea esto De seguir aprendiendo A contar a través De manzanas Y peras Cuando tenemos Calabaza Tenemos maíz Y en el pueblo Nunca has probado Una manzana Y no conoces Que es una pera Entonces Vamos a retribuir Cuando No solo Conozcamos El valor económico De los mayas Sino que Reconozcamos El valor económico Que ingresa En este país Entonces Es cuando nosotros Vamos a colocarles A los mayas Las mejores universidades Que puede haber En este país Y en el mundo Los mejores centros De atención médica La mejor justicia Que puedan recibir A través de su lengua Hay iniciativas Hay menciones Hay de todo Pero queremos ver realidades Y ojalá eso haya Creo que con eso Vamos a poder Este Retribuir un poco Profesor Hilario Este En estos nuevos Cambios políticos Donde La mentira Es La que impune Todo Yo tengo la pregunta ¿Has tenido acceso O se han acercado A ti Las instancias De gobierno Para decirte Échanos la mano Apóyanos Para Interlocutor Con la comunidad Maya Con el gobierno Con la sociedad En pocas palabras Hilario Ya Has tenido Comunicación Con el gobierno Para invitarte Para que Te escuchen Este sentir Que nos has regalado Porque Este entiende Toda la comunidad De los mayas Te hago la pregunta O es como todos Mañana Pasado Hay cosas Prioritarias Más importantes Es entendible Hilario Este Mira Hace muchos años Que uno Apuesta Por Por una institución Política Wow Y luego Te das cuenta De que quizás Hay que hacer Política ¿Qué es hacer Política? Estar sentado Aquí Y hablar De es hacer Política Estar en mi casa Criar a mis hijos En lengua maya Y ponerles El nombre Maya Y Invitar a los miembros De la familia Que hablemos maya Es hacer Política Es hacer Sociedad Es hacer Humano Ese es mi acercamiento Al gobierno Ojalá Ojalá pudieran Escucharnos Ojalá pudieran También Vernos Lamentablemente Es que estamos Tan cerca Pero no nos vemos En muchas ocasiones Somos invisibles A los ojos De muchas personas Pero bueno No estoy en contra Entiendo que hay Las sociedades Se organizan Y que bien Vamos Ahí estamos Todos Mi trabajo Está donde está Y creo que también Es hacer Política Y este Y trabajamos Yo Mañana tengo Una interpretación En Carrillo Viajo a Carrillo Puerto El tribunal agrario Baja A impartir justicia Voy a interpretar A muchos mayas Estoy seguro No sé cuántos casos Eso es Mi acercamiento A la sociedad Y me parece Que eso Si hablamos De hacer política Pues Pues ahí está En el buen concepto De la política El pensar Trazar Un objetivo Un camino claro Para tu sociedad Pero sobre todo Contribuir para ello Me parece que es eso Entonces Yo creo que Ahí está Ahí estoy Visibilizando Para cualquiera Que quisiera Escuchar Nuestro sentir Y si eso Igual Lo van a ver Los gobiernos Las diferentes Instancias De gobierno Si Hacemos Interpretación No he cobrado Ningún peso Yo cargo Mi agua Para ir A la interpretación Porque terminamos Realmente A veces Desarrotados Oye Hilario Este Aquí Estando En el foro De lenguas Vuelvo a caer Lo mismo Ahora resulta Que los mayas Que hablan Maya Pueden ser licenciados No hombre Por un lado Me da un gusto Me da un gusto No orgullo Que se aplique Mejor dicho Que te apliques Maestro Y hagas conciencia Y que lleves La lengua maya A otro nivel Que se les ha olvidado Ahí te lo respeto Y te lo admiro Pero Todas las preguntas Y todo lo que te cuestiono Va a un lado A uno por el otro Si tienes la respuesta El apoyo O saben Las instancias Responsables Y actuales Sobre la lengua maya Sobre el origen De los mayas Y sobre todo Que existe una persona Como tú Que está impulsando Y no a través De cada año Esperar el festival De lengua maya Para ¿No? O hacer el festival De Para hacer festival No, no, no Yo aquí Acá hay otra cosa El mensaje Que le quieran dejar Primero déjale el mensaje Al pueblo Que habla español Y que se le está olvidando De a dónde venimos Y quiénes somos Como sociedad Por favor, Hilario Bueno Títesla Esca tanques Español Le español Intanxan Actan Yakanantik Bueno Amigos Hermanos Hermanas Parientes Y así queremos decir Los hablantes del español La lengua nos une No estamos peleados Con las lenguas De hecho Las lenguas No se pelean Las lenguas No se pelean Entre ellas Al contrario Roni Las lenguas Se abrazan La lengua maya Y el español Se abrazan Se besan Hacen el amor Producen hijos Y tenemos Por ejemplo El mayañol Las lenguas No están en pleito Y a veces Escuchamos También se juntan Con el inglés El problema Lo hacemos nosotros Los humanos No 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 lo hacen Las lenguas El español Es tan nuestra lengua Es también Mi lengua Me pertenece Me pertenece cuidarla También me corresponde Hablarla Difundirla Protegerla Así como Cuidamos Protegemos Difundimos Ampliamos Visibilizamos La lengua maya Que hoy en día Pues pasa Muchos procesos De debilitamiento Y de Y posiblemente De muerte Si no hacemos nada Entonces Este No Los que hablan Los que hablan español Que no han tenido La posibilidad De acercarse A escuchar La lengua maya Amigos Hermanos Acérquense Es también Lengua de ustedes Estamos aquí Es más La lengua No es de nadie Es de quien la hable Entonces Si ustedes Quieren hablar La lengua Son de ustedes Cuidémosla Es como cualquier lengua Que uno quiera aprender Es de nosotros Las lenguas No 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 Muestran No miden No dividen Las personas Unen a las personas Porque hay algo aquí Muy humano Y que nos hace ser humanos Son las lenguas Entonces Todas las lenguas Nos hacen ser humanos Tenemos que quererlas Tenemos que Que Este Que cuidarla Tenemos que hablarla La lengua maya Es Es Nos permite Entrar a este mundo Que lo tenemos Tan cerca A la sombra De nuestros narices Pero que no lo estamos viendo Así como el español Nos ha hecho ver Este mundo Este México Hermoso De diferentes Mosaicos Culturales La lengua maya Va a permitir eso Vamos a conocer Bueno Que es lo que es Como Como los mayas En las comunidades Cercanas Ven el mundo Que Que pensamos Del agua Que pensamos Del viento Que pensamos Del maíz Tanto se habla Del maíz Pero Que es para nosotros Podemos decirlo En español Pero no es lo mismo Hablar por ejemplo Del I y na Que representa El maíz Pero también Es el semillero Pero también Es la vida Pero también Es la cultura Es la humanidad Lo es todo Una cosa Tan simple Por ejemplo Hablamos del cero Siempre se hablaron Los mayas De los ceros Pero que es el cero El cero No es la nada En la lengua maya En la cultura maya El cero Lo es todo Es el principio De la humanidad De hecho De hecho Alguien me dijo Por ahí Que quiere ser En la vida Un cero a la izquierda O un cero A la derecha Oye Sí porque Entre los ceros Hay sus ceros Y en efecto Claro que sí Mi querido Te agradezco Mucha esta entrevista Muy agradecido Y este No sé Algo Bueno, Dijiste a la banda Ahora sí Es todo tuyo El mensaje Que le quieras dejar A toda tu comunidad maya Que nos van a ver Adelante La que es Conectanig maya Sansa Má Utana Maya Má Má Haciente Acaik Maya Oni Má Tumene Mayao Gemax Aki Ubeito Tanik Huacate Conectanig Maya Tumen Le mayao Amigos Hermanos Vamos a hablar Lengua maya No No Para que nosotros Digamos que somos Mayas No Vamos a hablar La lengua maya Porque es La lengua Que nos ha permitido Construir Nuestras vidas Y si la vamos A permitir Que otros mundos La conozcan Que otras personas La conozcan Sea para fortalecerla Sea para Que al menos Se mantenga Esto que llamamos Vida La lengua hace vida Y vamos a Vamos a hablarla Con este afán Y como siempre Les dije Si salvamos La lengua Vamos a salvar La humanidad Sin la lengua No hacemos nada Hilario Bello 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 La lengua La lengua La lengua Gracias.